Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Empezamos el día con noticias de Yasser Asprilla. El colombiano que hace algunos días empezó su pretemporada con el Watford de Inglaterra y hoy en horas de la mañana convirtió su primer gol en Europa. Su equipo goleó 4 a 1 al Wonders y en el minuto 90 Asprilla puso su huella en el fútbol internacional. Cabe recordar que el Watford descendió de categoría y el propósito de esta temporada es volver a la Premier League. El compatriota quiere aportar a esta meta y solo queda esperar que su rendimiento siga en buen nivel. Hablando de otros temas, Carlos Baca se convirtió en el jugador mejor pagado del país. Su contratación con el junior llegó en buen momento, puesto que Baca era agente libre y su salario estaba en negociación. En las últimas horas, la prensa local filtró información sobre su salario. Esto dijeron. Baca tendrá un sueldo mensual de más de 350 millones de pesos, unos 78 mil dólares. Será el mejor pagado en el país. Supera, según informes, el sueldo que tenía Miguel Borja Jr. El nuevo jugador de River Plate ganaba 250 millones al mes en el mismo equipo tiburón. Se espera que el delantero tenga un excelente rendimiento goleador, ya que su precio lo puede exigir. Cambiando de tema, hay un bombazo inesperado en Europa sobre dos colombianos. Por un lado, les habíamos comentado que la Roma, donde su entrenador es José Mauriño, estaba interesado en James, pero todo se complicó. Según fuentes, el jugador sigue muy firme en cobrar su salario millonario y el equipo italiano, por el momento, no puede destinar esa cantidad de dinero a un solo jugador. Por ese motivo, estaban mirando otras opciones. En carpeta resultó otro nombre de un colombiano. Se trata de Luis Muriel, que en muchas ocasiones se ha dicho que quiere salir de la Atalanta para un equipo donde pueda ser más protagonista. Con ese bombazo, se espera que llegue una oferta formal por Muriel en los próximos días. Cabe recordar que Mourinho también quiere al argentino Paulo Dybala. Antes de continuar cracks, se los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales con toda la información al instante. Y no olviden apoyar el video con un me gusta que nos ayuda mucho. Hablando de James, hay malas noticias para el 10. Hoy el Alrayan tenía un partido amistoso de pretemporada, pero el colombiano no entrenó con el equipo. Según medios internacionales, el jugador se lesionó en las últimas horas y, por razones de precaución, no fue convocado para este encuentro. Pésimas noticias si quería irse del equipo qatarí. Con una lesión, es muy difícil que otro club quiera su fichaje. Ya para finalizar, gente, Jerry Mina sigue recibiendo buenos comentarios por su pretemporada. El defensa del Everton está teniendo un buen rendimiento con los Toffees en los últimos días. La prensa de Inglaterra destaca mucho esto y, además, aseguran que esta temporada el colombiano será pieza clave de Lampard. Bueno, cracks, hasta aquí las noticias más importantes del momento en la jugada deportiva. Nos vemos en un próximo video con mucha información. No olviden suscribirse y apoyar el canal en nuestras redes sociales. Hasta pronto.